3, 2, 1, HESI 1, 2, 1, HESI 2, 2, 1, HESI 2, 2, 1, HESI 3, 2, 1, HESI ¿San pronto, eh? Si, yo son pronto ¿Como? ¿San que salvo al mundo? No, yo no salvo al mundo en el chico Si, yo son pronto ¿Por qué? No, yo no salvo al mundo ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no salvo al mundo ¿Por qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. no en otro modo no 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 que escala que te has hecho no 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 si 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 non capisco dove però si eccolo si andato no 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 ma no non ti piace più fortnite di nuovo no sereno no 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 un casino no no muy 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 este es mi pensamiento ¿Vale? ¿Gente? ¿Me el link de recaricado? ¿Se ha ganado mi corto? en el rojo ¿Cuánto dispara esto? ¿Serio? ¡No! ¡No! ¡No!